Me voy a independizar, ir a vivir solo No seas triste, ya toca mover, toca buscar más oportunidades La verdad no sabía cómo iniciar este video pero creo que voy a empezarlo yendo directamente al grano Así es, no es ningún chiste, no es ninguna broma lo que están leyendo en el título de acá abajo Me voy a independizar, ir a vivir solo, creo que ya llegó el momento en el que este hombre Bueno, hombrecito, deje su nido y expanda sus alas para ir a buscar más oportunidades laborales Más conocimiento y crecer obviamente como persona O sea, no de tamaño porque de ahí ya me quedé en ese tamaño Láventablemente comí unos 55 centímetros para las personas que no sabían ¿A qué me refiero crecer como persona? Es crecer en conocimiento profesional e intelectualmente Que me permita ser autosuficiente en los aspectos más importantes de mi vida Obviamente para lograr todo esto necesito sí o sí mudarme a una ciudad Y quedéis hasta el final del video y ya les estaré mostrando a qué ciudad me voy a ir La verdad está muy cerca de mi comunidad No es que estoy diciendo que me voy a mudar de aquí y ya no voy a volver nunca Voy a venir a visitar a mis papás Y cierto, olvidé comentarles que ellos no saben nada de esto No es que no quise hablar con ellos Es que les tengo una sorpresa Mis padres me han apoyado en todo He vivido cómodamente Tanto en mis momentos más felices En mis momentos más tristes En mis locuras que realizo Han estado siempre ellos ahí presentes Y también obviamente me han apoyado en este mundo de las redes sociales Los cuales estoy consciente de que gracias a ellos he podido crecer en esto Y eso siempre estaré agradecido Por tal motivo he decidido dejarles dando un obsequio a ellos Que no es mucho la verdad, es poquito Bueno, sin nada más que decir Acompáñenme en esta nueva loca aventura de independización Vamos En este momento les voy a mostrar algo que nunca, nunca les he mostrado en ningún video El cual es mi guarida Mi cuartito Y se preguntarán por qué estoy con el saquillo Es porque no tengo una mochila para llevar mis cosas Y así es que voy a llevar en esto de aquí La verdad no tengo tantas cosas Este no era mi cuarto Era cuarto de mis papis Para que yo me sienta cómodo Ellos me dieron este cuarto Y obviamente lo modifique a mi gusto Y pues, conozcan mi cuartito Mi humilde cuevita en el cual me refugiaba Así es que vamos a empezar señores Si o si, tienen que ir las chompitas No me voy a llevar todo obviamente Porque voy a venir aquí a visitar a mis papis Y voy a necesitar ropa que usar La cama no se va, se me queda Ya que la cama de mis papis está dañadita Qué mejor manera dejar dando esta cama nueva Es nuevita Bueno, esta parte va a ser muy tardada Así es que ya van a ver todo esto Cuando ya esté empacado Y listo Ya tenemos las maletas hechas Bueno, saquillos y tonguero Esto es todo lo que voy a llevar Y todo lo que aquí ven Se queda con mis padres La cama, nuevita Aquí para acá en sus cochinadas Así es que Vamos a que conozcan Dónde me voy a quedar Cargo mi saquillo Jalo mi tonguero Y vámonos señores Oye, oye ¿Qué fue con el obsequio de mami? ¿Qué obsequio? ¿Prometiste dar un obsequio antes de irte? ¿Y tus cosas? ¿En qué piensas dormir? ¿Tu cama? ¿Cocina? ¿Qué vas a vivir? ¿De aire o qué? Cierto, ¿no? Esa parte se me fue de la cabeza Cierto, también prometí dar un obsequio a mis papis No, no, tranquilo, tranquilo Todo está solucionado Un ratito vamos a dejar las cosas Y de aquí nos transportamos a otra ciudad Para comprar los electrodomésticos Así es que Acompáñenme Y pues Hemos llegado aquí a la ciudad de Río Bamba Específicamente A los almacenes de Total Home En el cual Voy a comprar los electrodomésticos necesarios Para independizarme Quédense hasta el final del video Porque los electrodomésticos Que va a comprar aquí No solo van a ser para mí También tengo una sorpresa Para mi mamá Así es que Acompáñenme Messi ¿Qué pasa? Ah, Dios mío Ah, ¿espoño ya más? No sé, Ponsa Disculpe Vengo buscando unos electrodomésticos Aquí para independizarme Claro, ¿qué necesitas? Pues Primeramente Una nevera Para obtener los alimentos Claro, tengo varios modelos ¿En serio? Sí, tengo algunos modelos Y a ver mi gente Porque sí o sí Yo si me independizo La comida No tiene que faltar Tengo que tener full Pues yo necesito Una grande Una enorme Porque a mí me encanta comer Obviamente O sea, si necesitas una grande Sí, porque en esto de aquí Solo un día Deberas la comida Para mí Vamos a ver Híjole La variedad Es abundante Vaya, vaya Vaya Tengo ya Dijiste una grande Sí, pero no tan grande Ya Bueno Entonces una media Una media Sí, sí Una media A ver Una acá Si necesitas cocinar Para tu mujer Enseguida Acá Ah, qué interesante Este está bueno Yo como soy bien perezoso Y quiero hacer el desayuno En cinco minutos Buenazo Y hasta con su yapa Esta viene Esta es la yapa Las cucharitas No, no Esta de aquí Ojo cerrado Señor ¿Y tiene garantía? Todos los productos De nuestro almacén Tienen garantía La garantía viene también Por la marca Puede ser desde un año Hasta diez años Dependiendo los productos Y ahora Lo más importante Verá que yo vengo De Suscar Esto de aquí No va a poder llevar En mi bus Tranquilo No hay problema Yo te ayudo con el transporte No te cobramos nada Te dejamos en la puerta De la casa Y si deseas Te dejamos instalando El chofer sabe cocinar también Y te puede ir Cocinando De una vez Te dejamos todo listo Así es Una lavadora También quiero una lavadora Porque a mí Me da pereza Lavarme Claro Tengo la perfecta para ti Para mí Eso Para mi tamaño Listo Tengo nuestros dos modelos Aquí No Este es tan chévere Señores Aquí para lavar mis calzones Perfecto Y cómo se lava esto O sea Se mueve esto de aquí Claro El tambor va a girar Este de aquí Me va a llevar Y como les dije De antes en el video Mujines No vine a comprar las cosas Solo para mí También Quiero llevar una cosa Para mi mamá Por tantos años Que me ha soportado Por tantos años Que me ha dado Haciendo la comida Y quiero dejarle dando Una cosita Así es que También voy a llevar Una lavadora para ella Porque nunca ha tenido Y siempre su sueño Creo que ha sido Tener una lavadora Y más Yo tengo unas hermanas Bien ociosas Que no hacen nada En la casa Y no le ayudan A mi mamá Dos de estas Señores Débile para cántil Tenemos ya casi Todo para independizarnos Creo Lo que faltaría Ahora es Una cama Claro Mujines Por eso viene aquí A Total Home Y una cosa ¿Qué es lo que le diferencia De los otros almacenes A Total Home? La diferencia principal De nosotros Es la tecnología Eso sí Siempre que tú vayas A venir acá Eres parte de nuestra familia Y sobre todo Los mejores precios Los mejores descontos Y como te decía Tienes todo 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 lo que piensen Mujines Todo lo que se imagina Camas Cocinas Colchones Celulares Computadoras Play 4 Play 5 Tiene el Play Yo la verdad El Play yo quisiera Porque me quiero convertir En extrema Play 5 Play 4 El Play 5 La emoción Me está matando Señor Si o si Tengo que ir llevándome El Play 5 Porque En serio Me va a convertir En gamer Ya van a ver Jugando videojuegos Incluido con un juego DIN Claro Ah que bestia Huele a nuevo En serio Huele a nuevo Siempre soñé contigo Baby Y por fin Te voy a tener En mis brazos En mi cama Eres un enfermo Amigo Porque va a jugar Ella no miente Ni engaña Si a ver Lo que dijo En serio Ella es Ella es sincera Solo va a ser tocado Por mi Y ahora Una consulta Verá Me imagino que los Mijenes que están viendo Este video en este momento Están preguntándose Que si pueden comprar Alguna cosa del exterior Y regalarle a sus familiares ¿Se puede hacer eso? Mira Nosotros tenemos Gran cantidad de clientes Fuera del país Nosotros no nos enfocamos Directamente Solo a lo que es En Ecuador Nosotros cumplimos sueños De nuestros amigos Que se encuentran Para el país Que nos compran Y nosotros Vamos al domicilio De la persona de familia Y se le entrega igual Ya Y ahora vuelta Las personas que están allá ¿Cómo se pueden contactar Con ustedes? Fácil Podemos dejarte unos numeritos ¿Dónde le vas a dejar? A ver Acá Acá De ti marido Por aquí Bueno Aquí Acá abajo Acá Acá abajo Entonces están Nuestros contactos Puedes dirigir Nuestras redes sociales Nuestras redes sociales Allí puedes localizarnos Directamente Entonces ya Pues me dijeron Alcolíteme Poniendo las cosas En el carro Entonces no hay ningún problema Cerrado el chato No se encuentran Lo entregamos Directamente ¿Sí? Ahorita mismo En este mismo momento En este momento Pueden ir con el joven En el mismo carro Oh genial Bien Doctor Juan Sufre tu sueño De aquí nos vamos A Jalupata Señora Arranque Choje Dele Uf mi chines Hemos llegado A mi casa A Jalupata Primera parada Mami no sabe la verdad Vamos A darle una sorpresa Para ver cómo reacciona Las dos sorpresas De que me voy a Independizar Y también Te lo que voy a dar No sé cómo reaccionará Ella es un poco Medio dramática Y fría también Y Ah bueno Tuvimos que cambiar de carro Porque lamentablemente El otro no iba a subir Por mi casa Porque tuvimos que subir Una lomota Ay Dios mío Voy a venir sacando Escondidas Al menos de ella Vamos Oye mami Te traje unos obsequios Para ti O sea Mi persona Y total No sé si quieras Venir recibir Son unos pequeños Obsequios que te quiero Dejar ayudando a ti Porque me pudo No ya me pudo No te pudo Por todos esos años Que te he molestado Por todos esos años Que te he sacado Dolores de cabeza Por todo lo que me has Alcoolizado Quería dejarte dando Un presente Ven que recibas No esto ya no va a estar diciendo Nada Ven que recibas Tú mismo Si, si, si Mi mamá ya tiene No cree que va a ser Pero tú tienes que indicar Dónde voy a poner Yo creo que siempre me has pedido Esto también Y no te he dado Mi mamá está bravísima Una lavadora Que sé que Creo que necesitas mucho Mucho Toda tu vida Es lavada Solo a base de piedras Creo que ya llegó el momento De que tengas algo para ti Para que laves Los calzones sucios de papi Esta es la lavadora mami Aquí ya vas a poder lavar Todo tipo de ropa Hasta la pullera ¿Verdad? Claro No hay ningún problema Para lavar Si Es todo listo Bueno aparte de eso También traje Ocho presientes Y eso también va a necesitar Pulpul Para conservar las cosas Que sabrás De que hablo Ahora sí Ahora sí A desarmar mami Para que veas Tu nueva nevera Esa es la nevera mami Es grande Y amplioso Para poner todos Estos verdores Y aquí también Puedes poner Ahorita Para que salga Congelado Heladito Con el corazón de ella Espero que te guste Y que no te molestes De cerquita estoy Yendo a vivir Así que vine No me a visitar Ya sabía Cómo iba a reaccionar Mi mamá brava No más Tan molesto Ya con eso le convence Sí mami Un presente para ti Espero que te guste La verdad No va a estar diciendo Cotiche nada Tranquila Y Venir no me a visitar Está cerca Dos horas Ya en carro RON 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 Jeje No estés triste Ya toca mover Toca buscar más oportunidades No estés llorando De ganita lloras Ahorita vas a hacer llorar Y verás que yo no puedo llorar Tres meses ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lloras No te preocupes mamá Cerca no vas a estar Por mi trabajo voy más Eso Felicidad mamá Ahora si ya no vas a tener Que lavar esa piedra Ya Vas a poder lavar No vas a ir a la lavadora Papi ya te solucionará esa parte Yo tenía la intención De dejar probando Pero Ya no se pudo Eso mami No Ay carajo A mi también va a salir lágrimas Que no está viendo Bueno Ya dimos Los presentes a mi mamá Si me esperaba su reacción así Porque Ya se daba cuenta un poquito De Cómo estaba llevando ya las cosas Poco a poco Está brava Entiendo Entiendo Tiene toda la razón De molestarse He estado tanto tiempo Viviendo con ella Pero Espero que con lo que le diga Que se ponga feliz Y pues Nosotros Ahorita ya nos vamos Llevando los demás productos Que compré Así que de aquí Nos movemos A la ciudad En el cual me voy a independizar Y pues Mijines Hemos llegado A donde yo voy a vivir A donde me voy a independizar No sé si pueden Cachar donde estoy Me encuentro En la ciudad de Cuenca Así es Aquí voy a empezar a vivir Obviamente no puedo decirles El sector donde estoy O donde voy a vivir Si quieren saber eso Ya saben Vayan a mi Instagram Ahí les paso la info Para que me vengan a visitar Si ya saben Cualquier marquita ahí de Cuenca Que quiera auspiciar mis videos ahora Ya vivo cerca de Cuenca Así es que de aquí Vamos a hacer Entrar las cosas Que trajimos Para que puedan ver El interior un poquito De la casa Que vamos Arriba 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 Claro Arriba Ventajas de tener peones Por eso les traje a ellos Eso Denle Denle Bueno Mijines Hasta aquí llega El video La primera parte Porque se viene La segunda parte Que es el house tour Ahí van a saber Que nomás Me compré Ya saben Si quieren ver La segunda parte Alcolita Y me suscribiéndose Al canal Denle like A este video Comenten Antes de despedirme Quiero agradecer A Total Home En serio Cumple tus sueños Así es que Sin nada más que decir Dios le pague Total Home Y bueno Conmigo nos vemos En la siguiente aventura Kayakama Shugatakama Minchakama Goodbye